El proyecto está en la apertura de una puerta de garaje a distancia con un dispositivo móvil. Es un proyecto de domática, pero la característica es que yo no soy ni técnico informático ni electrónico y por tanto mis conocimientos de programación electrónica son muy básicos. Y la idea sería crear alguna cosa que fuera fácilmente realizable con poquitos conocimientos. En principio utilizaremos la Raspberry. He utilizado una interfaz que es el P-Face que lo que utilizaríamos aquí serán los relés y es una interfaz que se conecta a Raspberry y gestiona de una forma más fácil. Ya he programado con temas electrónicos todas las salidas de la HP y yo. Un dispositivo Android, un servidor Apache con utilidad PHP y la utilidad PP Inventor. Conectamos nuestra P-Face a la Raspberry e instalamos el servidor Apache con soporte PHP. Lo primero que hemos hecho es crear una página PHP en nuestro servidor en el que después de la orden System le damos la orden que queremos. En este caso activamos GPIO 201 que es el número que la P-Face le da al primer GPIO. Y después al cabo de un segundo lo desactivamos. Esta página la guardamos en el servidor y después con nuestra app Inventor creamos una aplicación que dándole encima del botón lo que nos hará es ponernos en marcha esta página web. Y nos actuará dándonos el resultado que es el que queremos. Vamos a verlo en la realidad. Bueno, aquí tenemos nuestra P-Face conectada al control de la puerta. Vemos los relés de la P-Face que nos hemos conectado al receptor de radio que tenía ya instalado. Y la prueba de funcionamiento si apretamos en el conector por vía Wi-Fi nos conecta la Raspberry y nos abre la puerta. De la misma forma cuando paramos podemos parar la puerta y volviendo a apretar con el sistema de control de la puerta nos la cierra. Espero que les haya gustado.